Un buzón es azul Y el letrero también El globo azul El mes de azul Es azul, 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 azul Los dulces de sí son azul El canto del pájaro es azul Todas las pies, también tus calles Y todo lo que dije es mío Mío, 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 mío MÍO Todo pertenece a mí Todo lo que puedo ver Oeste, norte y sur Yo acaricio lo que es azul Soy stingy y es azul Luhuhuhuhuhuhuh� I'm blue Y esta intervención musical también es azul El suelo y el techo es azul Tus sentimientos también Nunca lo olvides Todo lo que veas Azul Que quede claro Es azul Música Música Música